El Real Zaragoza visita mañana por la noche al Tenerife en uno de los encuentros entre dos equipos en mala dinámica de la Liga Smart Bank. Hoy vengo al canal con la previa del encuentro de mañana y también con alguna noticia que había que comentar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Quería comentar tres noticias que han salido esta semana. Bueno, sobre todo dos y luego ya que estoy comentando pues comentaré también una baja que tiene el Real Zaragoza. Vamos a empezar por la que transcurrió hace más tiempo y es que Luis Carlos Cuartero ha salido por fin del Real Zaragoza. Una de las cosas más pedidas y solicitadas entre la afición. Parece que internamente en el club se están produciendo cambios, como luego hablaremos también más adelante. Y el primero oficial fue la salida de Luis Carlos Cuartero. Ahora bien, yo os pregunto y quiero preguntaros a todos vosotros. ¿Os parece que la salida de Cuartero es una cortina de humo del club por lo que está pasando deportivamente? Como no funcionan las cosas a nivel deportivo se ha buscado una excusa para que la afición estemos presentes y estemos pendientes de eso en lugar de los resultados. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que un poquito sí. No creo que exclusivamente se le haya echado por eso, pero sí que creo que es ahora un buen momento de cara a tirar balones fuera. El hecho de quitar a Cuartero, que es una cosa que ya he dicho antes que la mayoría de la afición estaba pidiendo, para que la gente se centre en eso y no quizá impedir la destitución de Carcedo, en hablar un poco de lo mal que están yendo las cosas. Ese tipo de cosas que era lo que se estaba hablando la semana pasada. Comentarme cómo lo veis vosotros porque me parece que es un tema muy interesante. El segundo tema que se está moviendo por dentro del club es la posible salida de Miguel Torrecilla. Y parece que es que Raúl Sánchez se está moviendo en el mercado hablando con distintos directores deportivos. Se hablaba de Braulio, el director deportivo de Osasuna, en su día que tuvo contactos con él. También se ha hablado en las últimas horas de Rubén Reyes, exdirector deportivo del Oviedo, en el que también se ha interesado el propio club obetense. Y ahora mismo director deportivo del Getafe, que lo veis aquí en pantalla. Pero parece que está bastante cerca del Oviedo. Por lo que he conocido, se habla que está cerca, como digo, del Oviedo. Y que Raúl Sánchez ya estaría mirando hacia otras direcciones. Veremos a ver qué pasa. Ya sabemos cómo es el mundo del fútbol, ya sabemos cómo son las negociaciones. Cualquier cosa se puede cerrar en un momento, puede dar la vuelta. Pero parece que Rubén Reyes no será el próximo director deportivo del Real Zaragoza. Ya digo, parece, ¿vale? No es ninguna información 100%, no es nada que yo sepa ciencia cierta. Es un comentario que me han hecho, así que aquí lo digo. Yo, como lo compro, lo vendo. No lo sé, a lo mejor mañana se anuncia como un nuevo director deportivo. No tengo ni idea, pero yo os informo de lo que sé. Y lo último que quería comentar es que Carcedo se le siguen acumulando los problemas. Y a las ya consabidas bajas de Francho Serrano y de Iván Azón para los próximos más o menos tres partidos, se le suma la de Sergio Bermejo. Que tampoco podrá estar frente al Tenerife mañana, al Andorra y al Alavés, en principio, por distintas molestias que le han hecho no poder entrenarse esta semana. No parecía que revestiese tanta gravedad, pero al final sí que ha sido bastante relevante y parece que se perderá, como digo, los próximos tres partidos. Me parece una baja bastante importante para un Real Zaragoza, que no va sobrado de talento en el último tercio. Y Bermejo, yo creo que es uno de los futbolistas más talentosos de la plantilla. Veremos a ver cómo lo suple Carcedo, porque a mí el 11 de esta semana me parece totalmente descifrable. Ya sabéis que generalmente, pues más o menos, intuyo por dónde van a ir los tiros, pero es que esta semana no tengo ni pajolera idea de, por no decir otra cosa más salvaje, de lo que va a hacer el entrenador del Real Zaragoza. Vamos a ver un poquito datos y el rival de mañana del conjunto zaragocista, y ahí veis en pantalla. Primero vamos a mirar la clasificación, que lo tenéis aquí a mi derecha. Y como veis, dos conjuntos que ya digo que llegan en posiciones bastante similares. La única diferencia es que el Real Zaragoza ha perdido un partido que el Tenerife ha empatado. Tan solo un punto de diferencia en la tabla, prácticamente nada para lo que son estas alturas. Y por eso digo que llegan en mala dinámica, porque son dos equipos que a priori tendrían que estar peleando por plantilla en cotas más altas. Así que vamos a ver qué pasa, porque el partido de mañana puede ser muy importante, tanto para Cacedo como para Ramis. Aquí abajo tenéis el once titular del Tenerife en la última jornada, con jugadores ya muy reconocibles de la disciplina del conjunto de las islas, como Juan Soriano, que el año pasado fue uno de los mejores porteros de la categoría. Ahora Sipsic, que lleva varias temporadas en el Tenerife, tal como Aitor Sanz y José Ángel en el doble pivote. Arriba Enric Gallego, que es un jugador también con sobrada experiencia en la categoría. Y luego también Moda Uda, que es un futbolista que este verano incorporaron y que se supone que lo incorporaron para ser también un futbolista desequilibrante. Lo es, pero quizá no tanto como se podía esperar en el momento de su fichaje. También hay que destacar a los laterales, Melot y Nacho Martínez, aunque es cierto que Jeremy Melot, el francés, no está jugando al nivel que jugó el año pasado, que era muy alto, era difícilmente sostenible durante dos temporadas completas. Pero como ya se sabe, al igual que José León, por cierto, que el año pasado fue uno de los mejores centrales de la categoría, y este año está algo peor. Pero claro, esto es lo que hablamos. Cuando el equipo en general está mal, parece también que las individualidades están un poco peor. Pero veremos a ver qué tal rinden el viernes, pero el caso es que tiene una buena plantilla con jugadores como veis ahí en el banquillo, como Borja Garcés, por ejemplo, que es un jugador que sonó para el Real Zaragoza el año pasado y este verano. Javi Alonso, que es otro jugador que recurrentemente entra en las alineaciones y si no, desde el banquillo. Aitor Buñuel, lateral derecho ex del Almería y del Racing. Pablo Larrea, jugadores con mucha experiencia en la categoría. Ahora veremos a ver si puede recuperar a Eladi, que era un futbolista para ellos muy importante y tan solo ha podido disputar más o menos 40 minutos esta temporada, o sea, muy poquito. Se habla que podría estar mañana, veremos a ver. No creo que parta como titular, después de jugar tampoco en lo que va de temporada, pero sí que podría partir desde el banquillo. En cuanto al posible once del Real Zaragoza, os pongo en pantalla uno, que podría ser mañana un once titular, pero ya digo que tengo muchísimas dudas con las bajas de Francho Azón y Bermejo respecto a la alineación de mañana. Cristian Álvarez en portería, creo que aquí no hay debate. La defensa he colocado a estos cuatro porque ya sabéis lo que os digo, que yo os lo dije el otro día en el pospartido. Creo que cuando tienes a los mejores disponibles hay que ponerlos, más que nada porque luego, como no lo hagas bien, te van a caer palos por todos lados. Entonces, Gámez, Fuentes, Jair, Francés, creo que son los mejores que hay ahora mismo en cada posición. En el centro del campo apuesto por un Jaume, Manu, Molina, Bada. Los jugadores de su confianza, los que ha demostrado que son para él el centro del campo titular, con Bada un poco más como enganche y Manu, Molina echándole una mano a Jaume en salida de balón y en defensa. Creo que si tuviese que apostar ahora mismo por un centro del campo, apostaría por este. Veremos a ver si tiene minutos Eugenic, que mañana ya parece que puede tener minutos. Y veremos a ver qué pasa con jugadores como Petrovic, que igual si quiere cerrar un poco más el encuentro y que pasen menos cosas, puede jugar el serbio. Y arriba, por tirarme un triple, digo Mollejo, Puche, Simeone, solamente porque pienso que mañana Carcedo puede plantear el encuentro más a la contra que a tener posición. Entonces, creo que son los tres futbolistas de ataque más rápidos, que más pueden ir a la espalda, sobre todo Mollejo y Simeone. Aunque Puche, ya os he dicho varias veces que en los últimos encuentros no me ha convencido, a mí me gustaría más Simeone tirada a Banda y Gueye como punta, pero creo que Carcedo ya ha dicho varias veces que no va a poner a los dos nueves que tiene de inicio. Cosa que no entiendo. Al final, si luego tienes que quitar a uno, pues lo quitas y ya está. Tampoco pasa nada, no sé. Si luego tienes que remontar, pues tienes los dos delanteros en el campo. Tampoco pasa nada. Y además, es que ha demostrado que no le gusta jugar con dos delanteros, porque otros días, aunque haya tenido que remontar, ha quitado al nueve para meter otro. Entonces, pues tampoco entiendo la justificación esa de no, no voy a jugar con dos puntas porque solo tenemos dos. Pues ponlos, ya está, que pasa. Tampoco pasa nada, digo yo, vamos. Así que nada, chicos, este ha sido un poco el vídeo de hoy, con la previa y un par de noticias que quería comentar antes. Dejarme en comentarios lo que pensáis del partido de mañana y sobre todo lo que os he dicho antes, lo del tema de cuartero, que me parece muy interesante que me lo comentéis. Y nada, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.